Hola, hola y bienvenidos de nuevo a MyClub, cuarto partidito, sí señores, vamos, 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 llevamos tres seguidos ganados En el partido anterior le debutó Pipita, se nos enredó el partido, salió Pipita y mira que casualidad que remontamos Así que este partido he dicho Pipita titular, Pipita titular, sí señor, libra el banquillo, tranquilo, no te enfades, luego sales y me metes tres Así que vamos a ver si encontramos rival y vamos a darle caña, vamos, vamos Vale, ya tenemos rival, 525 puntos, ojo, no sé si es que es malo, bueno, no, tampoco, 500 está bien, eh No está mal, madre mía, vaya equipazo, la Virgen Santa, por Dios, no me lo creo Pero que es esto, si tiene a todos los supercracks del mundo, esto es una broma, no, Ruben, Cristiano, Di María, Neymar, Ibra, Alexis, Messi Madre mía, yo espero tener este equipo algún día, pues nada, iba a reservar a Ibra, pero no sé si ponerlo, madre mía No, 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 va a jugar Pipita, Pipita contra los dioses, Pipita contra los cracks Y no sé por qué, voy a poner a Mascherano de titular, de Rossi en el banquillo, que descanse un poco el capitano Y vale, no, ya está, lo veo así, no voy a hacer más inventos, ya he hecho dos, y espero que Pipita me triunfe Y nada, eso sí, juego con Keylor, que nada, no sé si se pone a Keylor, que todos los chutes de Ibra van a ser gol entonces Pero bueno, es que no quiero gastar a Noyer Contratos en azul, porque es que, yo creo que Noyer en azul es casi lo mismo que Navas en verde Bueno, quizás no tanto, pero bueno Madre mía, vaya equipo, la Virgen He flipado, no entiendo, no sé, este hombre es el hombre suerte Voy a ver cuántos partidos lleva, amigo, porque es que estoy flipando 441 partidos, luego llevas 125 contra la máquina Hombre, son muchos partidos, eh Yo no sé cuánto llevaré, pero yo creo que 400, yo creo que llevo 100, ¿no? 65 partidos, madre mía, pero si me cuatriplica Normal que tengas equipo, entonces, vale, vale, entonces es que se la ha ganado, eh Pues ha viciado mucho, cabrón Solo llevo 65 yo, madre mía Vaya diferencia En fin, nada, vamos a por el, vamos A por el grande este Vamos, concentración, que están jugando contra el mejor equipo del mundo, creo yo El mejor equipo del PES, seguro Madre mía, yo creo que no me he enfrentado No me he enfrentado a nadie que tenga Tal equipazo, madre mía Tantos jugadores buenos Por Dios, es que tenías que ganar con una mano Madre mía, tiene hasta Alexis, que me encanta Ah, mía, o sea, tengo que jugar 400 partidos para tener a esta gente No me jodas, hombre, que me quedan ahí 300 y pico Espero que me salgan ante los cracks Pipita, te veo, señor, bien salada, bien subiéndola Es que me encanta salada, eh Uy, ahí me he flipado Pero salada la pelea Uff, vamos Depay, que me gustas Me estás gustando, amigo Bien, Matita, bien Mira Depay ¿Dónde vas? Rompela ahí Uff, madre mía He chutado por chutar Y madre mía, casi me sale el chute ese guapo Bien, Matita, bien, bien Madre mía, vaya rival la virgen Bueno, bueno, no tengamos miedo Respeto mucho Porque madre mía, cualquiera que me pille Me da mal liar Pero bueno, a ver si la defiende mal al menos Vamos, Pipa Vamos, Pipa Vamos, Pipa Uff, regátenlo lo tuyo, amigo Vamos, Masherano, eh Que te he puesto ahí de titular, eh Llevas dos partidos y ya estás de titular Pipita Sí, señor Ostras Madre mía, es que normal con esa Uff, así la lía Con esos centrales, madre mía Es que la robas sin apretar la X Bueno, bueno, vamos a hacer la jugadita Esta que me gusta a mí Aunque no me sale mucho en este pro La vas a pinar a salar La vas a pinar a salar Nuevo señor a salar La vas a cagar ahí Mira a salar Te metes a salar Sí, señor Uff, que mal has chutado, tío Controla, Iniesta Controla el juego Me la ha visto mucho Vamos, Pipa Uff, sí, señor Uff Pipita Que buena Uff, no me jodas Que no pasa eso, tío Cuidado Me matita bien No me da mala de pie Métete para adentro Falta Falta Ostras Y no me la regala Y no me la llevo, tío Arriba Cuidado el balonazo aquí a Ibra Mira, luego ya Si me la he demarcado Ya se la tira Bien, Iniesta Bien, por Dios Estás en rojo, amigo Te la llevas, te la llevas Pipa Iniesta Iniesta Uff Me ha faltado irme para abajo Y ya estaba solo, tío Bien Serano, bien Leyendo el juego Salah No, era Salah, tío Rompela ya, hombre Vale, vale Bien, bien probado Arriba, arriba Arriba Vamos, vamos No nos durmamos Que quiero ganar Me encanta pisarla así Aunque no es tan efectivo En este juego Vale, corner Pero lo he dicho Es que tiene un equipazo Así que me la puede liar Vamos, Ibra Pipita Uff, que parado Atrás Pipita Ibra, he dicho Madre mía Ojalá hubiese sido Ibra Lo hubiese metido seguro Pipita, bien Madre mía Delambes de pie Garbajal, eh Si piensa que la mata Madre mía Siempre la pierdo ahí En el último momento Matita Joder, madre mía Vaya toscos Los defensas estos Mira Pipita Oh, no ha pasado la bola Te anticipas, te anticipas Me la ha liado Perfecta Cuidado, cuidado Garbajal Portero Keylor Ahí solo en medio Un poco más fuerte Sí Cortas Abajo Mira Salah Mira Salah Buenísima Buenísima Sí, 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 sí Pipita Oh, tío Puto te hago Silva Por Dios, qué bueno es ¿Qué ha pasado? Buen juego Vale, vale, vale Vamos a centrarnos Porque vamos 0-0 solo Y ya llevamos 20 minuticos No se puede poner delante No se puede poner delante Pero ¿Dónde la tiras, cabrón? ¿Dónde la tira, tío? ¿Dónde es esto? Madre mía Si voy a abrir solo con Neymar Y ha querido aguantar el pase ahí No, tío, es que no puedo Rápido, tío Un tonto entrenador Este Cuidado Está solo en el medio Vale, le he visto Pero se me va a ir Le va a pasar abajo Mortero Nada, me la ha hecho perfecta, tío Ostras Está liando Vaya equipo, cabrón Vamos, vamos, vamos Pipita, por Dios Que te ha dado la oportunidad No me la líes No, qué lento estoy, tío Qué lento juego, tío Ahora, ahora, ahora La presión, la presión, sí Uy, cabrón La tira para arriba Toca Salah, es tuya, ahí está Salah, es tuya Sí, señor, Salah Uf, le he visto dentro, tío Puto de Egea, qué bueno es Me gusta Egea, eh Yo creo que es el único portero Que le quitaría el sitio A Neuer Ahora sí, Pipita Una, sí, dos, no Madre mía, Egea Cabrón No te quiero vender ni una más Ni una parada más Ya me voy poniendo de título De Egea, el muro Míralo, míralo, sí Sí Sí, señor Es Pipita Sí, es Pipita Atento, ahí Como un goleador Vamos, hombre Ya era hora que me hiciese un gol Los chetados que están los córners Y no meto de córner Tengo tres iguales Cuidado Alexis Nada, nada Bien, Carvajal Bien, tocará ya, por Dios Pipita, vete No, ese no es Pipita Míralo Está solo Depay Tíralo al lado Me ha empujado, tío Me ha empujado en el último momento Joder Madre mía, se la juega ahí en corto Se la va a tirar a Alexis Se la va a tirar a Alexis Estoy ahí ya De cara No, le he cagado, tío Oh, oh El Sibra Menos más que Sibra Porque si no ¿Qué ha pasado? Falta de qué? Doble X ahí o algo Oye, nunca es una redonda Así que supongo que será eso Ay, señor Cómo se me complica este partido Vamos, Maserano De mesa Uf Cuidado Sara, vete No, Sara ¿Sala? Sí, señor Sí, sí, sí Confío en ti, Sara Madre mía Estos pases me serían perfectos siempre Ya no me salen nunca Cuidado con Alexis Vale, vale Aguantamos, aguantamos A ver si me centro un poco Por Dios, que no estoy haciendo nada Alexis Cristo Sara, de hambre Veniesta Depay Repita, te veo No, se nos repita Oh, que buena Vamos, Sara Te la llevas Vamos, que se ha ido la defensa Qué bien Ese cambio de pies Bueno, Sara, por Dios Métela por Dios Métela por Dios, Sara Madre mía Vaya cambio de pies Me encanta Sara, tío Mi juego favorito Robben, lo siento Vean, te quiero No ha venido mi equipo ya Pues te jodes No es broma, eh Vamos, vamos A la grande, por Dios Me encanta cuando vas caminando Y giras rápido con los pies Es la gana de pies rápido O sea que es mejor jugar casi Sin usar el botón de correr Por favor, tócalo Bien Sácalo, sácalo rápido Que es la última Ah, se acabó Bueno, 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 bueno Pimita, no me estás haciendo mucho Me ha metido volviendo ese rebote Pero bueno Tampoco le lleva muchas bolas Pero a ver si A ver si empieza ya a explotar Pero bueno Es el segundo partido Es el segundo partido que lo manejo Bueno, el tercero Después de jugar con el Napoli En aquel desafío En línea Y nada Que me va perfecto Como siempre Salah, por Dios Que lo bueno es Y me encanta Salah, eh Hay alrededor más metido, cabrón Y nada De pie A ver si lo uso también Es que en verdad Lo de banda casi no lo uso Míralo Cogela, cabrón Sí, sí, sí Madre mía Qué insiste, hombre En esta A ver si es Ronaldo La va a cagar Oh, madre mía Te aplaudo Arriba, te aplaudo Como me ha sacado, cabrón Pensaba que me iba a meter un pelotazo O un paseo de malo de estos Y me ha hecho un La sacado de la redonda perfecta Y en el bra Madre mía No me sale un gran rebate, tío ¿Por qué? Ojo Ojo abajo Ojo arriba ¿Ves? Esto que te muestra Si a andar Y a girar rápido Es que me encanta Me encanta Pero no me lo hagan más Keylor No, Keylor Tío Bueno Fuera, fuera, huevo Madre mía Pues yo jugaría que no era Iba a decidir Muy bien, rival Me la has hecho perfecta Te aplaudo Pero bien Te aplaudo, tío Bien atento ahí Pipita Lleva de Rosy Ahí avanzando Toca Pero así sale el tubo, tío ¿Por qué no lo ha pasado una vez? Solo Pipita No, ese, ese, ese No me acuerdo nunca el nombre De Pai Ese te va dentro Falta ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? La redonda dentro de la área Nunca, nunca ¿Quién lo tira? Pipita Todos queréis que tire Pipita Lo sé, cabrones Tiro Roja, toma Todos queréis que lo lance Pipita, eh Yo voy a decir Le voy a tirar a las nubes Bueno, más seguro Yo me la juego Pipita Y lo voy a tirar allá arriba A la escuadra Para que haya rocas Vamos, Pipita No me falles, cabrón No, tío Pipita Pipita Por Dios Se ha tirado al palo, tío Pero se ha tirado Madre mía Estoy tonto, tío ¿Cómo me la juego así? Joder Pero se ha ido a un lado y todo Me esperaba que la tira sea alta Pero al palo Arriba No, se ha visto mucho Tócala Pipita, tío Te quería que cogesis confianza, tío Madre mía, te me vas a hundir La semana que viene está en morado Está solo el de banda, tío Pero se ha tirado donde está, tío Ojo, ojo Tócala Ojo, que había 2-1 solo, eh Vamos a hacer el tonto Mira que entra Pipita Pipita No Matita Sí, sí, sí Otro pelante No Bueno, bueno Creo que va a calentar Ibra Porque No me la puedo jugar tanto Que luego pasa lo que pasa Como estas cosas Y luego voy a correr Para marcar y a remontar No llego, no llego No lo pillo No, la tira al colocar Uf, ese pie bueno Llegas Uf Epay, epay Te veo, te veo Y le rebotan ese No me lo creo Bien, bien, bien Ahora sí te veo No, no, no Ahora al pie Al pie salá Pipita, ahí te vas Pipita, te vas No me presiona No me presiona por un momento Ostras Me ha aguantado bien Madre mía Este rival que parecía Parece que no sepa jugar Pero al final El tío tiene sus truquillos Y sus cosas Frenate Buena Mira que entra No te frenes Cabrón Epay Se mete para adentro Yo me complico también Quiero atravesar jugadores El top top Se salga afuera Quiero hacer cambios Pero Emra ¿Dónde está, tío? ¿De qué juegas? ¿De delantero? ¿O qué? Ojo Elástica Madre mía Si he dicho yo Que este rival Engaña Parece que no sepa Pero cabrón Al final Es una máquina Es una máquina Pero que quiero ganar La lia La lia La lia Uf No tiene pase No tiene pase Madre mía Pero cobre a ese Buena, buena Cancela, cancela Pipita Pipita Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Chuta Chuta, tío No me seas cabrón Ahí abajo, abajo Listo Y me hace bien Me la va a quitar Tío, joder Tengo que hacer cambios Tírala afuera ya No sale la ruta afuera O qué Ostras Vaya pase tú Madre mía rival ¿Pero qué estás haciendo, cabrón? La va a poner Que lo sale con todo Buena La solo Es que es como chuta El gol Uf Bien defensas Bien a tope Alguien la roba aquí Por Dios Es que tiene a todo Tíralme Si no me acuerdo Que tiene el equipazo Este No me acordaba ya, tío ¿Aquí no va a robar o qué, tío? Que se pone de espalda Si es imposible La voy a tirar por fuera, ok, tío Es buenísima Es buenísima Pero vamos, pepita, tío No me estás cumpliendo, cabrón Oh, oh Oh, oh Pasa detrás Buf Madre mía Me he librao Voy a meter a patito aquí Si prometo No sé Es como un cambio así De velocidad Y voy a quitar la manta Voy a meter aquí Voy a reforzar el centro del campo, digamos No, mejor así No, mejor el reyes Así, así, así Vamos, vamos de rosy Vamos, eh A tope Y vamos, Ibra Quiero que te vayas a casa Con un gol Con un golito, Ibra A mí me ha cambiado ya, ¿no? Ah, vale, vale Digo, ¿que no se hace ahora o qué? Ha tardado un poquito Lo quiero ya Porque se me la baja Me la bajas de cara Me la bajas de cara Y te vas Sí, señor Era esa ¿Pero por qué se la tira? ¿Al otro? Patito Patito Falta, tío Pero por qué me ha robado a mí La gente así Toca de cara Ibra Ibra Otra vez me la roban así Como el partido anterior Fuera de juego, tío Porque la gente La roba tan bien así De esa gala, tío Bueno, bueno, bueno Tensión ¿Se me ha corto o algo? Yo que se sabe De la cristiana Así que se sabe de todo el mundo Ah, pues no ¿Así quién es? Es Robin, tío Tiene a Robin también No me acordaba Lo saca ahora, ¿sabes? La que me va a liar Pero vete antes, Ibra Qué buena Gol Sí, señor Ibra Sí, señor Ibra Sí, señor Ibra Vamos Me voy a sorprender ya Por Dios Este salva muchos partidos He metido dos goles de R2 Creo, o tres No me acuerdo como ha sido el primero No, el primero ha sido de rebote De Pipita Madre mía Ha tenido que salir Señor Ibra Arreglar las cosas ¿Se pasa de mierda? Por Dios ¿Soy tonto o qué? Ebra Confión Madre mía Madre mía Ebra Te ha comido Te ha comido la olla Qué fácil se ha ido Robin, por Dios Está solo, tío Vamos, vamos Dime que llegas, eh Ibra No, ponla de cara, por favor No Por favor, que no tenga una Vamos a aguantar Vale, vale La despeja Llega de cara Llega de cara, tú Póngala ya Póngala ya De milagro Vale, ya se ha acabado Ya se ha acabado Y trabete Fanta Y la roba bien Si es que madre mía Madre mía El círculo este mágico Por Dios Pero ¿Cómo la roban tan fácil así? Si es que no da tiempo No da tiempo hacer nada Si me tiran al suelo Y ya me la roban siempre Madre mía Casi me la lía Este rival Al final Madre mía Mejor estar callado Que hablar Pero claro Es que Que tengas equipo Y solo tenga 500 puntos Ya es raro Pero bueno Vamos, vamos, vamos Cuarta seguida Cuarta seguida Sin perder Sin perder Justito Pero madre mía Madre mía Lo que está costando esto Vale, bien Súbeme a uno de nivel Por Dios Nadie No me sube nadie Vale, vale, vale Es que tiene 525 Es muy poco Yo creo que se empieza con 400 ¿No? Bueno Pues nada Victoria buena Perfecto Quiero ver esos 4 Mil partiditos Quiero ver esos 4 verdes Vale, vale, vale Estamos a 8 puntos Que son 3 partidos Vale, si Me gusta Me gusta Lo veo posible Lo veo posible Me veo Me veo regular Bueno, al menos El partido Estaba bastante Bueno, y en el anterior También En verdad En esta división Estoy un poco regular Pero bueno Llegaba tiempo sin jugar Después de ese parón Para hacer Valvo Penins A ver si empiezo A arrancar un poco más Y a ver si a partir De la siguiente Ya empezamos A jugar mucho mejor Y a empezar a golear Que madre mía 4-3 goles Bueno He ido como de menos a más Mira, el primero 6 5-4-3 Madre mía Al siguiente Se viene un 2-1 O a saber En fin Espero que no venga el bajón De goles Y espero no perder ninguno Que hay que estar preparados Para las siguientes temporadas Que van a ser chungas Y vamos a empezar A encontrar unos rivales Yo creo que Complicaditos Y nada Esto ha sido el partido de hoy Siguiente partido Vamos a por el quinto ya Madre mía Que rápido pasa esto Quinto partido Y lo más seguro Es que intentaré Si el jueves sacan Las leyendas Que dije en el vídeo anterior Intentaré grabar Los mismos jueves Y subirlos el mismo jueves El vídeo Para que veáis ahí Pues yo creo que Como dije Va a ser una leyenda solo Una oportunidad de abrir Un jugador de leyenda Y como será un vídeo así corto A lo mejor lo hago Un vídeo corto Pero bueno Para subir la leyenda Y que lo veáis Porque creo que va a estar divertido Ver qué leyenda me toca Espero uno bueno Y no me toque un portero Solo que me faltaría Que me toque ahora Oliver Kahn Con Noyer Quiero uno de arriba Quiero hombre Un medio campo Un ciudadano Un Robert Tocarlo Me encantaría Pero bueno Esperemos ya ver qué pasa Porque todavía no sé nada Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao